Batallas de eliminación en The Voice Chile Quiero suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es con tu piel con quien sueña de noche Y que enloqueces con cada botón que Te desabrochas pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo, suspirando Con los ojitos abiertos de par en par Escucharme y nombrarle Ay, amiga mía, lo sé, yo también Amiga mía, no sé Qué decir ni qué hacer para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Y la libertad que es lo que le hace falta Llenarte los bolsillos de guerras ganadas De sueños, ilusiones renovables Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Y amiga mía, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto Entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia Porque pudiera resultar como una ventura Pero perdona, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo, es que es mi idioma Y amiga mía, princesa de un cuento infinito Amiga mía, tan solo pretendo que cuentes conmigo Y amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener Quedar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Y amiga mía, a ver si uno de estos días Por fin aprendo a hablar sin tener Quedar tantos rodeos Que toda esta historia me importa porque eres mi amiga Anais y Martina, Anais y Martina Se llevan los aplausos En esta batalla El Team Beto Oiga, qué team lindo, qué team Hola ¿Cómo están? Bien, gracias Muy jóvenes además, las dos llenas de talento Fran Me encantó el arreglo vocal, primero que nada Me encantó como hubo un pimpone entre ustedes dos Es decir, creo que la estructura de lo que presentaron Tuvo buenísima Creo que la hicieron, cada una lo hizo súper súper bien Creo que cada una tiene una voz hermosa Y se empalmaron súper bien Y yo me sentí súper emocionada en realidad Creo que transmitieron mucha emoción Fue muy auténtico Y creo que eso fue... De eso se trata Como de tomar esta canción, hacerla suya y transmitir Entonces yo me emocioné muchísimo Lo disfruté mucho, mucho chiquilla La felicito Lo vieron todo, lo vieron todo Muchas gracias Gracias Fran Dos admiradoras tuyas además, ¿no? O sea... Ah, igual Sí Eh... Voy con... ¿Quieres decir algo o no? ¿Royce? 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 Eh... Las dos tienen unas voces muy dulces Eh... finas, sutil, suaves A veces... Demasiado suaves sentí A veces... Eh... Eh... Necesitaba o... Tuve la... La... Quería escuchar un poquito más Un poquito más de fuerza Sentí que se mantuvo como que suavecito Que es un estilo también Pero me hubiera gustado escuchar un poco más de Power Sí sentí que... En algún momento sí sentí que Martina Eh... Le... Le... Le echó un poquito más de poder al final Pero... Las dos se hicieron súper bien Creo que tienen... Las dos tienen como que un estilo parecido Y... Complementaron bastante bien en esta canción Muchas gracias Leandro Royce, gracias ¡Peto! Yo no paro de escribir Yo sé que escribe tanto Oye... ¡Wow! Ustedes son como... Un vaso... De agua... Fría... En tiempos de sequía ¡Ay! Por eso estaba escribiendo tanto ¿De esto? Anótala, anótala No, no, no... El talento... Oye... El talento... Anótala, Royce... Ni Arjona se atrevió a tanto Vamos a hacer un libro de The Voice Como las citas de Beto Beto dice No, pero de verdad... De verdad... Vaso de agua fría en tiempos de sequía No, no, no... Son un bálsamo para el... Los pelos de mis oídos, ¿no? No, no... No, de verdad... De verdad... Chicas... Muy lindo... Muy dulce... Es cierto... Estoy de acuerdo con lo que dice Royce... Que al principio... Estaban muy... Suavecitas... Entonces no... No se... No se sentía mucho la proyección... Pero después... Cuando llega el momento de... De demostrar... Eh... Eh... Las agallas... Ahí estaban... Y lo hicieron con mucho talento... Y brillan lindas sus voces... Tienen lindos colores vocales... Realmente... Esta es... Otro caso... Donde yo voy a necesitar... Eh... Que mis coaches... Me... Me asesoren... Pero de todas maneras... Yo ya tengo más o menos una idea... Pero necesitaría... ¿En serio? Sí... ¿Quieres reunión? ¿Quieres reunión? Reunión... Un poquito de... Reunión, por favor... En la oficina de Beto... Roy... Roy... En el cielo azul... Hay un arco iris... Roy es poeta... La cueva del cueva... No... Roy... Suéltalo... Suéltalo... Eh... Cuando en la luna... ¿Tenemos decisión? Eso es porque... Eso es... Dividido... Bueno... Mira... ¿Tenemos decisión Beto? Sí... Tenemos una decisión... ¿Unánime? No... No... No unánime... Solamente quiero decirle... A la que no quede en el team Beto... No es porque no me guste... Porque me fascinó... Todo lo que hicieron... De hecho... No... No anoté ninguna nota... Así como... Que se desafinó acá... O... Simplemente... Una... Una... Una cuestión de... Qué sé yo... De enciclopedia... Ya no sé... No sé lo que estoy diciendo... A esta hora... Ya no pienso... ¿Quieres que te dé tiempo Beto? No, no... Por favor... No, no... Se quiere ir a comer... Es que es muy difícil... Tú dijiste que... Gozabas de estar acá... Y no era como trabajar... Yo... Yo disfruto muchísimo... Muchísimo disfruto acá... Ok... Por las 3 de la mañana... Eres la luz... Que me hizo... El Beto... El Beto... Sigue con la frase... Eh... Tengo que decidir... Don Beto... Si tiene que tomar una decisión... Dale Beto... Bueno... Eh... En vista y considerando... Eh... Que tengo que tomar una decisión... La cantante... La intérprete... Que sigue... En el Team Beto... Es... Anais... Anais sigue... El Beto... ¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas... Y los quiero invitar... A que se suscriban... Al canal de YouTube... De The Voice Chile... Para ver el programa... Y muchas cosas más... Así que... Lo único que tienen que hacer... Es hacer clic... Acá... O... Perdón... Acá... O... Acá...